El Mundo González ofrece una entrevista, la primera entrevista completa al grupo Reuters, una entrevista en la que aborda qué es lo que realmente sucedió con el régimen de Nicolás Maduro, si realmente sufrió un chantaje o hasta qué punto ese chantaje pudo haberse convertido en una suerte de tortura dentro de la embajada española. Sí, porque estuvo sometido 48 horas a una negociación prácticamente sin pausa, bueno, sin pausa. ¿Habrá dormido, le habrán dejado dormido o habrán practicado algún tipo de táctica de tortura como es la privación del sueño, como es despertarle a mitad de la noche, alterarle el ritmo del sueño para que estuviese confundido y claudicase? Quédate conmigo en este vídeo porque va a hablar precisamente de todo esto y nos va a aclarar un poquito qué es lo que ocurrió con el régimen de Nicolás Maduro, además de hablarnos de si realmente la opción de salir de Venezuela era realmente la única opción, si había alternativas y cuáles eran. ¿Podría haberse encerrado en la embajada de España? ¿Le hubiesen dejado? En fin, venga, lo vamos a ver todo en este vídeo. Quiero decir que esa carta que usted dijo, en la que usted acepta el resultado del TFJ, que da un triunfo a Maduro, no es una carta con la que usted coincide. Y allí le pregunto, porque cuando transmitió en vídeo que efectivamente había firmado esa carta, dijo que había sido bajo coacción y bajo chantaje. Y yo a mí me gustaría que usted nos describiera qué es lo que pasó, es decir, ¿a qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo fue muy entendido. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las tres llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al Ministerio, a la oficina del fiscal. Al no presentarme en las tres oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Y también tenían cargos de terrorismo, entre otros, el más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy en las cárceles venezolanas. Cuando usted decía coacción, ¿no puede describir cómo fueron los hechos en la residencia de Maduro Pestano? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, efectivamente, Jorge Rodríguez ha recreado y ha dicho un montón de cosas en estos últimos días sobre conversaciones que se dieron allí. Y a mí me gustaría que usted nos dijera cómo fueron los hechos antes y en el momento de la firma de ese documento. Mira. Antes de que hable, quiero pararme aquí y hacer una pequeña reflexión. Porque El Mundo González habla de que las consecuencias hubiesen sido ser encarcelado, ¿no? Y es curioso porque El Mundo González en ningún momento abre y contempla, en la manera en la que relata lo que ocurrió, la posibilidad de quedarse en la embajada de España sin edíe. Lo cual a mí me hace pensar que la embajada española no estaba intencionada en mantenerle allí, dentro de la embajada, para protegerle. O que, en la eventualidad de protegerle, se hubiese encontrado alguna forma para que alguien entrara en la embajada y lo capturase. Que la embajada española fuese violada, por así decirlo, por parte de los esbirros de Nicolás Maduro. No hay que olvidar que, en aquellos días, si lo recordamos, la embajada de Argentina estaba siendo rodeada por parte de, precisamente, la Guardia Nacional Bolivariana y amenazaban con entrar. Y todo eso se estaba haciendo, básicamente, con una intención, que era mostrar a El Mundo González qué es lo que le sucedería en la eventualidad de no aceptar las condiciones de esa negociación para, eventualmente, marcharse o entregarse y ser encarcelado. Es decir, en ningún momento El Mundo González contempla, en su relato, la posibilidad de quedarse en la embajada. Porque, posiblemente, esa posibilidad no le fue dada ni por parte de la embajada española ni por parte del régimen de Maduro. Y eso es importante, que la embajada española no haya centrado o no haya facilitado su espacio para esa posible tercera vía, que hubiese sido una vía bastante interesante. Me quedo en Venezuela, pero dentro de la embajada protegido, ¿no? También es cierto que podría no suceder esa posibilidad porque la embajada podría haberle delatado o el régimen de Maduro hubiese podido ir a sus familiares, la hija, que está en Venezuela todavía. Por tanto, parece que no tenía escapatoria, ¿no? ¿Usted cree que salir del país era su única opción o su mejor opción en las circunstancias en que estaban desarrollándose la cosa? No sé si era la única, porque podían haber otras. Yo me podría haber ido a esconderme, pero yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimiento y de poder hacer todas estas cosas. Parece ser que efectivamente no contempló en momento alguno quedarse dentro de la embajada, valoraba más la libertad, pero también es una forma de justificar el motivo por el cual se ha ido, ¿no? No ha querido utilizar esa opción. En fin, a posteriori, por así decirlo, es muy fácil decirlo, ¿no? Es más conveniente decir esto porque es lo que al final has hecho y te va a otorgar coherencia, ¿no? Pero también es cierto, bueno, si necesita hacer esa labor diplomática, vale. Pero con fin, ¿a qué? ¿A que se firmen documentos de condena de Maduro? ¿Esto va a ser suficiente? No entiendo, hay una incoherencia aquí en Edmundo González entre esa expectativa que nutre casi de manera ingenua de que se pueda realizar la transición para el 10 de enero, en la primera parte de la entrevista, y esta necesidad de tener que viajar para dar a conocer lo que ocurre en Venezuela que requiere, desde luego, de una labor diplomática mucho más larga a muy largo plazo. En fin, o crees y apuestas para la transición para el 10 de enero, que es muy corto plazo, o trabajas a largo plazo para dar a conocer lo que ocurre en Venezuela. No sé, no me convence esta parte, no sé hasta qué punto, es una parte impostada por Edmundo González, en el sentido de tener que decir que él tenía que marcharse de Venezuela, tenía que moverse en libertad para dar a conocer al mundo esto, como forma de justificar su salida del país, que al final le conviene, le pone en seguridad a él, y le puede dar alguna esperanza de que su hija mayor también pueda salirse rápidamente del país pronto, ¿no? ¿Es algo que conversaron con María Corina Machado? ¿Ella estaba de acuerdo con lo que usted estaba haciendo? Ella no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Sabemos que usted estuvo en una embajada pocas horas después de la elección. Perdón, una aclaratoria, yo estuve 32 días también en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde me brindaron protección y donde tuve todo tipo de facilidades igualmente, pero ahí no hubo ninguna de negociación que tuviera que ver con mi salida. ¿El embajador? Eso es importante porque esto demuestra que las posibilidades de salir del país surgen a raíz de refugiarse en la Embajada de España, que es donde se obra esa labor, se pone en marcha esa maquinaria de persuasión por parte de los mediadores, como es José Luis Rodríguez Zapatero y los diplomáticos españoles, para que esa sea, al final, la vía de salida más cómoda para todas las partes. ¿Tenía usted que entrar a las embajadas? Mira, hay el temor que puedan hacer algo con los refugiados o los asilados que están en la Embajada Argentina, sobre todo ahora que el gobierno argentino sacó al personal de allí y que están bajo la protección del gobierno de Brasil. Ese es un temor que está allí, pero hasta ahora, por supuesto, afortunadamente, y confío que no se vaya a realizar ninguna acción contra ellos. ¿Usted cree que puede correr la misma suerte otros líderes de oposición que están al frente en este momento en Venezuela y tengan que salir del país como dice usted? Se lo pregunto por María Corina Machado. ¿Usted cree que ella tendrá que salir del país? Confío que no, pero esa es una situación que pueda presentarse con cualquier dirigente político que se pueda ver en riesgo. Interesante esta parte porque efectivamente confirma que quiere ser diplomático, no lo dice, pero que hay un riesgo de que las embajadas sean violadas por parte de las tropas bolivarianas, ¿no? La coacción viene y se interpreta de distintas formas. Al tú no poder expresarte libremente, al tú no poder decir las cosas como las piores. El señor Rodríguez y su hermana Delsi, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir, para poderme salir de la residencia y venir a España como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas, muy tensas de muchas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. ¿No fue una sola reunión? Fueron dos días, dos días de varias reuniones, porque el documento, le hacíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así, la residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Vamos a parar aquí. Interesante porque comenta que el proceso no fue una reunión y ya está. Fue un proceso de agotamiento progresivo, de someter a Edmundo González 48 horas de propuestas, que no eran propuestas, eran condiciones, eran exigencias por parte del régimen, que se llama coacciones, presiones, claro, durante 48 horas. Aquí Edmundo González básicamente está diciendo que fue sometido a una tortura, que se llama negociación, pero era una tortura, porque solo una de las dos partes tenía el cuchillo por la parte del mango y el otro tenía que decidir o orientarlo para que le pinchara o le cortara por donde menos le doliera. 48 horas, fíjate qué agotamiento, de venga, lo vamos a ver, lo vamos a lanzar, lo analizaba el régimen. Mientras tanto, no sabemos si, tampoco sabemos si Delsi Rodríguez y Jorge Rodríguez se quedaron dos días en la casa de la embajada, no lo sabemos. Pero no deja de ser una prueba de una estrategia al agotamiento, sabemos que las negociaciones son duras, pero 48 horas, un hombre mayor, poniéndole condiciones, una y otra condición, quién sabe incluso si chantajes, si haces esto, cuidado que va a pasar esto, porque todo ese documento tenía que ser así. Si te vas, te atienes a esta consecuencia, renuncias a esto, a esto otro, a esto otro. No, pero si ponemos esto, entonces... En fin, tiene que haber sido realmente probante, desde el punto de vista psicológico, absolutamente una tortura, sabiendo que era una negociación asimétrica, porque unos tenían el poder y él solo podía elegir por donde menos le podía doler. Podía elegir, sí, pero podía elegir entre susto o muerte, ¿no? Es curioso. Y ahora vamos a ver esta parte, cuando él dice que fue forzado a firmar un documento, pero él dice que lo firma diciendo que acata, pero que no está de acuerdo. Eso no tiene ninguna validez, primero, porque lo ha firmado bajo coacción. Segundo, porque tal como digo en otro vídeo, parece ser que incluso acabó bebiendo, no sé, no se sabe muy bien, si fue sometido químicamente. El abogado dice que su voz era prácticamente agotada. Yo creo que convirtieron la Embajada de España en una sucursal del helicoide, así te lo digo. Entonces, claro, dice, bueno, acato, pero no estoy de acuerdo. Ya, pero el desacuerdo no tiene mayor validez que el acatamiento de la norma. Quiero decir, si tú firmas que acatas algo, independientemente de que esté o no de acuerdo, lo que vale no es tu acuerdo moral o no, es el acatamiento, porque el acatamiento atiende a un principio legal. El estar de acuerdo o no atiende a un principio discrecional, moral, por así decirlo, intrínseco, que va con la, digamos, con el libre albedrío de la persona. Pero lo que vincula a la persona no es el estar de acuerdo o no, sino es el acatar o no. Aún así, ese documento es privo de todo valor porque ha sido firmado bajo unas condiciones de tortura, prácticamente. Yo no dejé, yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. Acato porque no tenía otra opción de, pero sí estaba en desacuerdo con la decisión. Así fue que sucedió todo. ¿Y es cierto que algunas veces se presentaron cuando usted estaba dormido y se le sacaron de la cama, como se ha dicho? No. ¿Eso ha sido así, no? No, no, no. Ok. Esas fueron reuniones que se hicieron. Algunas duraron mucho tiempo, varias horas, pero en horas hábiles, no en horas de descanso. Eso es muy importante porque, dicho esto por parte de El Mundo González, además riéndose, parece que alivia un poco la carga. Es decir, que no fue sometido a, en fin, privación del sueño, por ejemplo, interrupción del sueño, que serían estas, de haber sido así, tendríamos una demostración de técnicas de tortura. Aquí, El Mundo González, al menos, en fin, niega esa eventualidad. Bueno, ¿qué te ha parecido este tramo? ¿Qué opinas tú, después de haber escuchado a El Mundo González? ¿Crees que esas 48 horas de negociaciones fueron a negociaciones realmente? O más bien, se aplicaron métodos de tortura. Desde luego, el de la privación del sueño parece ser que no. Pero ¿hasta qué punto todo esto no haya sido llevado intensivamente por parte del régimen de Nicolás Maduro con el fin de apretarle las tuercas para que un hombre de 75 años, al final, cediese? ¿Hasta qué punto debemos de enmendarnos, ¿no? Debemos de, como dice Corina Machado, ir al Tribunal de la ONU de los Derechos Humanos y considerar que esto haya sido efectivamente un nuevo intento, una nueva operación de crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad? ¿Qué opinas? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Muau. ¡Suscríbete!